What's up YouTube? Pues estamos aquí grabando pues este... No sabemos que hacer porque esta haciendo un chorro de frio Lo que tuve que hacer con unos guantes para poderle picar a la computadora bien Bueno acá esta Karen sentada con la lap Con las chamarras pueden ver la chamarrota que trae puesta Porque esta haciendo mucho frio De hecho estamos a 5 grados bajo cero Esta nevando YouTube, esta nevando Y no estoy haciendo mentiras Esta nevando Bueno y aqui esta Dulce pues esta... Saluda Dulce a YouTube Estamos comiendo de chocolatito Porque esta haciendo muy frio Y pues este... No sabemos que hacer No sabemos... Que video subir verdad Porque no tenemos imaginacion en este momento No sabemos de que hablar Solo que les podemos decir que esta haciendo demasiado frio Ay que rico sabe el chocolate Bueno pues nos vemos Espero que les haya gustado mi comente Pues... Como estan pasando la de frio ustedes Nos vemos, bye